Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es Ricardo León El día de hoy me encuentro en Algarrobo una ciudad costera acá en Chile y como quiero que disfrutes de este vídeo quédate hasta el final porque te estaré mostrando los mejores lugares de acá de esta localidad Para venir a Algarrobo tomamos un autobús en la ciudad de Santiago el viaje es de tan solo una hora por lo que si estás en la capital de Chile estás bastante cerca para visitar este lugar el precio de este viaje fue de tan solo 5 mil pesos aproximadamente unos 7 a 8 dólares al llegar al terminal de acá de Algarrobo caminamos tan solo 15 minutos y llegamos a esta hermosa playa esta playa es la playa Pejerrey bastante concurrida por los turistas en verano y es muy conocida por sus finas arenas blancas también es bastante visitada porque en aquel lugar está el muelle que nos lleva a la isla de los pájaros niños y es que en esa isla puedes ver pingüinos que están en peligro de extinción estamos hablando de los pingüinos Humboldt también en este lugar hay un paseo en el que puedes caminar o ir en bicicleta también podemos encontrar lugares como estos en los que puedes realizarte un buen masaje y poder relajarte antes de regresar a la ciudad y ahora vamos a dar un paseo en el ancho hacia las islas y también verde acá desde el bote de las playas Escanielo y Escanielo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la playa de pejerrey! ¡Gracias! 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 Esa playa está la piscina más grande del mundo y es que sí, se encuentra acá en Chile. Comenten si es que les gustaría que hagamos un video visitando esa piscina. Cerca de la playa Pejerrey hay diferentes empresas que ofrecen el servicio de buceo recreativo, así como también puedes tomar clases de este divertidísimo deporte. Acá en las ciudades costeras, en Chile, es muy normal encontrar este tipo de avisos que te señalizan a dónde puedes ir en casos de tsunami. En caso de existir alertas de tsunami acá en Chile, los teléfonos están configurados para que te llegue una señal al celular que te pueda avisar y puedas ir a los lugares que sean seguros en caso de ocurrir estos acontecimientos. Podemos ver personas practicando surf y también podemos encontrar este tipo de construcción. Son edificios que son prácticamente escalonados al igual que lo vimos en Viña del Mar. Si no han visto todavía el video de Viña del Mar, se los voy a dejar por acá en la descripción. Y ahora nos encontramos en el parque Canelo Canelillo. Y es que para llegar a las playas que tienen el mismo nombre de este parque, debemos atravesar un bosque de pinos. Acompáñenme a conocer este increíble bosque y también estas playas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué гораздо más relevante? ¿Qué más Martín Stack choose to go to? ¿Qué más perbraasant el barco? Esta es la playa El Canelo, bastante concurrida por los turistas y que a pesar de no ser verano, miren como se encuentra llena de gente disfrutando de algún buen gu dawn. Porque a pesar de que estamos en primavera, hace un buen sol. En esta playa la gente viene a jugar fútbol, también otros deportes. Y en aquella zona se encuentra la playa en Canelillo. Es prácticamente la misma playa, pero está dividida por estas rocas de acá. Y ahora desde Playa El Canelo vamos a hacer un deporte extremo. Vamos a lanzarnos en canopy desde este lugar hasta aquella zona. Así que acompáñenme a realizar esta increíble aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de haber realizado este increíble salto, no queda más que recomendarles venir a estas hermosas playas de Chile. Desde aquel lugar hasta este lugar hicimos el salto en canopy, lo cual fue un deporte súper extremo. Amigos, y hasta acá llega este video. Quiero invitarlos a suscribirse a mi canal, además que le den like si les gustó este video y que activen la campanita. De esa manera podrán enterarse cada vez que realicemos un nuevo viaje o una nueva aventura. ¡Hasta luego!